Y sobre este tema queremos hablar con el fiscal Rogelio Ortuzar, ya le damos también la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Plano Judicial. Doctor, ¿me escucha? Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Doctor, queríamos hablar sobre el caso de Rodrigo Granda, esto que también saltaba y se daba a conocer. ¿Cómo ve toda esta situación? Bueno, en realidad, con sorpresa, confundido, asombrado, hay muchos calificativos que se le puedan dar. Y más que nada, un escándalo. ¿Cuál es, digamos, doctor, en este caso también la relación que él tiene con el caso de Cecilia Cuba, su secuestro y también homicidio? Bueno, él tiene una participación preponderante en el caso porque él seguía e inclusive aconsejaba y distribuía la información que recibía a otras personas, miembros del Comité Internacional de las FARC, conocida en la cráutica como Cominter. Él se comunicaba también con Osmar Martínez. Él envió al asesor extranjero o al asesor colombiano, que fue identificado con su nombre propio, en este caso de Orlando o Orley, curado Palomino. Y, bueno, aparte de ir dirigiendo e ir comunicando todo cuanto iba ocurriendo en torno al caso. Doctor, justamente en eso estamos hablando de Rodrigo Granda, el ex canciller de la FARC. ¿Qué investigaciones que se arrojó durante este tiempo en el caso particularmente de Granda con lo que respecta al caso de Cecilia Cubas? Y también incluso se habla de que estuvo involucrado en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Sí, a él se lo identifica a través de los correos electrónicos intercambiados, primero con Osmar Martínez y también con personajes pertenecientes a la más alta autoridad de las FARC. De manera que su participación es innegable porque fue detectado a través de medios técnicos. Doctor, ¿qué va a pasar con él en el punto? Él estaba con una orden de captura a nivel internacional. En su momento también nuestro país había solicitado esto. ¿Cómo va a quedar todo eso, doctor? Bueno, también hay que ir aclarando ciertas cuestiones en referencia a esa orden de captura, a esa orden de detención internacional. Por ahí he leído, yo no sé con qué intención se difundió ese tipo de información en relación a que él mismo fue liberado esperando una orden de detención expedida por un juez de garantía de la República del Paraguay. Y sobre eso, eso no es verdad. Las órdenes de detención u órdenes de captura internacional deben ser expedidas por un juez penal de garantía a pedido del Ministerio Público. De manera que eso fue efectivamente lo que sucedió. Esa orden de captura internacional que obviamente es tramitada por el conducto correspondiente que es la Interpol, fue introducida ya hace muchísimo tiempo, hace muchos años atrás, en relación a esta persona. Y hasta hoy día sigue vigente. Que por una cuestión que no atañe a la cuestión eminentemente jurídica o judicial, se le haya liberado a él una cuestión administrativa política, se haya decidido no cumplir esa orden de detención, es ahí donde yo me manifiesto con la terminología escandaloso, ¿no? ¿En qué incurrió el gobierno de México ante este pedido, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿En qué incurre el gobierno de México en esta situación particular, doctor Ortuzar? Vemos que prácticamente se le avisó a una persona que estaba con una circular roja de la Interpol de su situación. Y incurre primero en la violación de un tratado internacional existente entre la República del Paraguay y México, ¿verdad? Que habla acerca de las tradiciones y de cómo se lleva a cabo ese proceso a partir de la tensión con fines de tradición, ¿verdad? Que es lo que ya se cuenta hasta hoy día. Es violación de reglas internacionales, ¿verdad? Doctor, ¿qué pasa a partir de ahora y no se cumplió finalmente con este pedido, con esta orden de captura? ¿Usted sigue siendo también el fiscal de esta causa o cómo queda todo? No, yo fui, digamos, ya de la intervención en esta causa, a pedido mío a partir de la finalización del último juicio que culminó en junio de este año y donde justamente también se operó de la manera en la cual se estaba reclamando, ¿verdad? Es decir, la última persona que fue condenada fue hallada y capturada por una orden de tensión internacional con fines de tradición de la República del Paraguay en la República Federativa del Brasil, en la cual se inicia todo el proceso de tradición que finaliza con la obtención de dicha resolución y el traslado de esa persona para ser sometida a la justicia. ¿Cómo queda? Sí. Exactamente de la misma manera que quedó antes, que estaba antes. Él sigue con una orden de captura, de esa orden de captura le va a perseguir hasta el último día de su vida, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, ya no formo parte de esa investigación, considero que la unidad de criterio que rige al Ministerio Público hace que esto se mantenga a través del tiempo con el mismo criterio. A criterio personal, doctor, ¿esto se convirtió más en una causa política que en una causa jurídica? ¿De hecho que la resolución que se le dio a este caso en particular por parte de México es, con absoluta certeza, una cuestión política administrativa, ¿verdad? Decidieron omitir o no cumplir una orden de captura internacional expedida por autoridad competente con fines de extradición y, digamos, imprimir el trámite administrativo de expulsión del país. Entonces, esos son los que mismos que se van utilizando para continuar dándole impunidad a una persona que nosotros consideramos responsable o tan responsable como aquellos que fueron condenados. Doctor, en el caso de Rodrigo Granda, ¿esta orden de captura, como decía usted, va a seguir vigente y es algo que cada tanto también se vuelve a solicitar, se reitera? De hecho, que esta orden de detención fue reiterando oportunidades. O sea, fue expedida y después nuevamente ratificada a través del mismo conducto judicial que el juez penal de garantía. Creo que una orden vigente, un prójulo a la justicia como es Rodrigo Granda, hace que no se agote en discusiones políticas o en discusiones administrativas una orden de detención. Doctor, ¿esta persona asesoraba de cierta forma también quienes finalmente después pasarían también a ser el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo? Esto se hacía a través de e-mails para lo que tiene que ver con el secuestro de María Edith y también de Cecilia Cubas. Sí, en los e-mails que fueron, digamos, capturados, ¿verdad?, los e-mails que fueron incautados, efectivamente también se menciona alguna situación en relación al secuestro de María Edith, por donde de Bernardi, particularmente en la distribución del dinero que se le estaba, que se le dio, que se le iba a dar en ese momento como resultado de ese secuestro, ¿verdad? Y obviamente en relación a Cecilia Cubas, utilizando una terminología idéntica a la que utilizaron los que negociaban desde aquí con la familia Cubas Bucsing, como terminología súper conocida, digamos, como la fruta, los agricultores, los campesinos, los agrimesores, bueno, esa terminología de tinte rural, el cual escondía, ¿verdad?, el verdadero significado de lo que realmente estaban discutiendo en relación a eso. Sobre estas personas se hablan de e-mails, doctor, pero en algún momento se pudo constatar de que las mismas vinieron a nuestro país o solamente que incluso grupos armados aquí en nuestro país se formaron en Colombia. Sí, de hecho vino esta persona que también tiene un gobierno de captura internacional, que coincidentemente fue miembro suplente de las FARC en las negociaciones de paz que se llevaron a cabo en Colombia, o con el gobierno de Colombia, que es Orlando Orley, Jurado Palomino, que efectivamente fue el asesor presente in situ en Paraguay en referencia al secuestro de Cecilia Cubas. Por otro punto también, doctor, estamos hablando de que está primando un acuerdo de paz por sobre las necesidades de un país de terminar un proceso con esta persona. Es bastante grave lo que está ocurriendo también a nivel internacional con las relaciones diplomáticas que se tienen. Sí, en modo de entender en particular, sin duda coincido con tu opinión, pero no es una cuestión que yo tenga que entrar a debatir porque no me compete, ¿verdad? Las relaciones internacionales por constituciones corresponden al designado como el presidente de la República, quien es que tiene que dirigir esas cuestiones, y es a él a quien se le debe trasladar a través, obviamente, de la cartera de Estado responsable, sobre qué medidas van a tomar en referencia a eso. Pero sí se puede decir, doctor, que prácticamente entonces, en este caso, México decidió no cumplir con lo que estaba, había una alerta, pero decidieron no cumplir. Eso es categórico, sin duda alguna salta a la vista. O sea, no hace falta ser demasiado inteligente o demasiado conocedor de las leyes para opinar de esa manera, efectivamente.